Cielos azules del suelo Con tus dulces mujeres en pie Ojos profundos, radiantes Que en el ímpido espejo del río Desplandece cual negros diamantes Que se vierten en claro rocío Amor, ¿qué pasas cantando? Diciendo dulces mentiras Tan bellas cosas inspiras Que morirás perfumando Cuando a tu reja florida Bajo la luna de plata Como una vez perseguida Volará mi serenata Cielos azules del suelo Siempre llenos de luz y de amor Que esta noche romántica sueño Con tus dulces mujeres en pie Ojos profundos, radiantes En el ímpido espejo del río Resplandece cual negros diamantes Y se pierden en claro rocío Amor, amor, ¿qué pasas cantando? Diciendo dulces mentiras Tan bellas cosas inspiras Que morirás Que morirás perfumando Cuando a tu reja florida Bajo la luna de plata Como una vez perseguida Volará mi serenata Amor, 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 amor Amor, amor, amor